¿Qué tal? El saludo Antonio Sánchez. Una tienda Walmart en Lakewood tuvo que cerrar horas. Dos agentes hirieron de bala a un hombre. El incidente ocurrió sobre West Colfax y Watsworth. Todo inició con un incidente doméstico en el estacionamiento. Una pareja discutía. La mujer llamó al 911. Cuando llegaron los agentes, el hombre bajó del auto y les apuntó con una pistola. Los agentes le dispararon. Luego resultó que era una pistola de aire comprimido. Regresamos.